No es un pedido, es la exigencia de que se respeten los derechos que están siendo conculcados por parte del oficialismo desde la presidencia de la república, desde la asamblea nacional, derechos laborales que han sido resultado de la lucha histórica de las centrales sindicales, de los trabajadores y que hoy están siendo conculcados. Nosotros no podemos jamás estar de acuerdo con que se pretenda rebajar los salarios en los hechos, en la práctica cuando la canasta básica familiar se ha incrementado notablemente en este gobierno. No podemos estar de acuerdo con que se engañe a la juventud diciendo que va a tener acceso al primer empleo para lo cual están diciendo que se acogerá únicamente a una tercera parte de un salario básico unificado y que violentando lo que dice la constitución de la república y lo que dice la ley para el primer empleo que al menos tienen derecho a percibir un salario básico unificado los jóvenes que accedan al primer empleo. No podemos estar de acuerdo de la misma manera con que el gobierno haya tomado la decisión de dejar de aportar con el 40% que corresponde de acuerdo a la constitución de la república para el fondo de pensiones. No podemos estar de acuerdo con que de manera arbitraria el gobierno disponga a través de sus organismos que el ministro de Seguridad Social que se disponga de los fondos, parte del fondo de pensiones pase a ser parte del fondo de salud. Jamás podemos estar de acuerdo con eso. No podemos estar de acuerdo con que el Estado que ha reconocido siempre a través del gobierno una deuda histórica con el IES, ahora Correa después de haber firmado un acuerdo para pagar, para honrar esa deuda, diga no estoy debiendo nada. De tal manera que nos encontramos evidentemente frente a un gobierno antiobrero que ha descargado la crisis provocada por sus malas decisiones sobre las espaldas de la clase más vulnerable que son los trabajadores mientras se premia y se estimula la acumulación de la ganancia de las grandes empresas, de los monopolios, de los oligopolios. ¿Las marchas continuarán a nivel nacional e incluido la provincia de Zamora Chinchipe? Por supuesto, nosotros hemos venido luchando durante todos estos años. Vamos a sostener este derecho como un mecanismo que nos permite hacer escuchar nuestra voz y vamos a decirle al gobierno de Correa y a la mayoría oficialista de Alianza País que hoy ha asestado un duro golpe adicional a los que algo ha hecho contra la clase trabajadora que con el pueblo ecuatoriano, con las centrales sindicales, con los trabajadores, con la juventud no se juega, que habemos voces disidentes y que exigimos el escuchado. Muchas gracias, senador José Puebla. ¡Viva el derecho de los trabajadores! ¡Viva! ¡Afuera Correa! ¡Fuera! ¡Abajo esta corrupción! ¡Abajo! ¡Abajo la correa! ¡Abajo! ¡Abajo la correa!